encontrarás en las tiendas. Deja de preocuparte por las pantallas rayadas o rotas. Usa Nano Strong. No puedo creer lo fácil que es aplicar Nano Strong en todos mis dispositivos, incluso mi smartwatch. ¿Qué? Es una locura. No pasa absolutamente nada. Esto es un protector. Mira esto. Nada. De acuerdo, vale. ¿Quieres que pruebe esto? Está bien. Esto es una locura. Es una locura. No puedo creer lo que acaba de pasar. Fíjate, los protectores de pantalla convencionales son difíciles de poner. Hacen burbujas y no duran. Pero Nano Strong consigue un ajuste perfecto y sin burbujas. Es el protector de pantalla definitivo que nunca habías visto. Mira cómo este protector de pantalla normal no puede detener este tornillo. ¡Ay! Pero Nano Strong es totalmente indestructible. Asombroso. En nada. Tengo que preparar esto yo mismo. Esto es una locura. Incluso con un cúter. Primero el martillo y ahora esto. Es increíble. El secreto está en las partículas líquidas microscópicas que llenan las imperfecciones del vidrio, creando una superficie lisa e indestructible. Eso crea una cava protectora ultra suave que repele el agua y la suciedad. ¡Increíble! Nano Strong puede aplicarse a smartwatches, gafas, pantallas de portátiles y demás. Nano Strong es invisible, lo que permite que los colores de alta definición de su teléfono sean nítidos y brillantes. Nano Strong mata el 99,9% de las bacterias de la superficie y también limita la radiación. Es súper fácil de aplicar. Simplemente limpia la superficie, aplica el recubrimiento Nano Strong, deja secar y luego frota para obtener la máxima resistencia. Deja de preocuparte por las pantallas rayadas o rotas. Puedes conseguir Nano Strong hoy por el precio que aparece en pantalla. Con este pedido puedes proteger hasta cuatro teléfonos o una tablet de 12 pulgadas. Pero eso no es todo. Con tu pedido conseguirás un segundo Nano Strong. ¡Gratis! Con todas mis sobrinas y sobrinos cogiéndome el teléfono, necesito un Nano Strong. Con Nano Strong no tengo los problemas de un protector. No me preocupa que las esquinas se levanten y mi pantalla está nítida y brillante. Deja de preocuparte por las pantallas rayadas o rotas. Es hora de usar Nano Strong. Llama ahora o visita nuestra web para conseguir dos Nano Strong por el precio que aparece en pantalla. Y si no estás completamente satisfecho, te devolveremos el dinero. Esta es una oferta exclusiva de televisión que no encontrarás en las tiendas. Eso es una oferta exclusiva de televisión que no encontrarás en las tiendas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y Connect Fits where you work You can select what country or region You want to know the most about Our world is complex To serve that world Everyone in our company Must stay connected That's why Coca-Cola Connect is here For you Use it Take advantage of this great resource To stay informed And connected And this is the place of the Comendators We don't have a lot of tourism We always try to do places for local people Federal for us It reminds us of our country Australia, the style of coffee Siempre buscamos luz Ventanas, verde Un entorno un poco natural Madrid es fantástica Es muy diferente de Barcelona Nosotros lo que ofrecemos Es un poquito diferente Es un sitio muy relajado La gente se siente cómoda Tiene pocas pretensiones Intentamos crear un espacio Con un punto de pensamiento arquitectural Nos gustan las líneas Siempre buscamos diseñadores jóvenes Las piezas en la ventana Es una pieza única de un chico en California En la pared tenemos estos cabezas de toro Un poco tomando el pelo de Madrid Del toro y los mataderos y todo esto Tenemos dos cartas Uno se llama temprano Y otro se llama más tarde Temprano es el breakfast Desayunos, huevos, bacon, muesli Batidos, zumos Tenemos como pasteles que hacemos aquí en casa Que se puede tomar por la mañana O por supuesto por la tarde Por la tarde es más platos Ensaladas, hamburguesas Pasta Es un poco de todo Gente que vienen a trabajar Gente que vienen a reunirse Mucho portátil Good morning, good afternoon And good night From Federal Sometimes All you need is a click For a great idea To come to life And just like any other great idea It can go around the world quickly Very quickly And appeal to many of you Here There And there And everywhere in France At first With 100,000 fans We imagine creating The biggest supporters team With 500,000 The longest Mexican wave In the world And with 1 million We could even invent A new sport altogether Then With 2 million Go on the biggest happiness tour Through France And gather To celebrate this crazy dream Of making the biggest Of France But with 3 million fans To be the first Facebook page For a brand in France Is something we'd never imagined Thank you All of you No podemos elegir Si nuestro hijo Será niña o niño Ni tampoco Lo que será de mayor Pero en la Comunidad de Madrid Si puedes elegir su educación Porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos Garantizamos 533 colegios concertados Y una enseñanza bilingüe de calidad Matrícula del 10 al 24 de marzo Su educación la eliges tú Comunidad de Madrid La suma de todos Radio Empleo Buscas empleo Ofreces empleo Llámanos o envíanos un Whatsapp 0034-64-24-51666 Desde el extranjero